Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Warzone 2 Y nada chicos, como estáis viendo en este video pues os voy a traer un combo para Warzone Formado como veis primero por la M4, vale, para utilizarla para distancias lejanas como R No tengo nada que decir de la M4, ya todos la conocéis, de las mejores opciones Muy polivalente, muy buena tanto en daño como en alcance, munición, velocidad, en todo, vale Es un arma como ya sabéis super polivalente y pues sin duda pues de las mejores opciones como fusil de asalto Y vamos a utilizar para distancias muy cortas ya que con la M4 podemos defendernos tanto de cerca, tanto de medias como de lejanas Vamos a utilizar la Fennec para destrozar en esas distancias cortas Ya que como sabéis pues es de las mejores opciones también en distancias cortas en cuanto al time to kill Es increíble lo rápido que explota y combinando estas armas pues vamos a poder defendernos perfectamente en cualquier distancia y en cualquier situación Así que como siempre pues os voy a explicar en mi opinión los mejores accesores para estas armas Y nada, espero que os guste y sobre todo espero que os sirva Vamos a comenzar con la M4, nos vamos a ir a bocacha Y bueno aquí vamos a equipar el echoles el 80 para mejorar pues las tres ventajas más importantes para distancias lejanas Alcance de daño que es lo que va a mejorar el time to kill del arma y va a hacer que matemos mejor y más rápido en distancias lejanas La suavidad de retroceso para que se mueva menos el arma y sea lo más fácil de controlar posible Y la velocidad de las balas para que tengan menos caída y así nos cueste pues matar mejor a los enemigos cuando estén muy lejos En cuanto al ajuste vamos a meterle suavidad del retroceso para hacer que el arma se mueva lo menos posible Y velocidad de las balas como he dicho para que tengan menos caída y matemos mucho mejor a los enemigos cuando estén lejos En cuanto al cañón vamos a equipar el tempus high tower vale el de 50,8 cm para seguir mejorando lo mismo Velocidad de las balas, alcance de daño y control de retroceso Las tres ventajas más importantes que hay que mejorar siempre los fusiles de asalto para hacer que el arma se mueva menos y mate mejor en distancias lejanas En cuanto al ajuste seguimos mejorando el control de retroceso para hacer que el arma se mueva todavía menos Y el alcance de daño para que mate mejor en distancias lejanas ya que velocidad de apuntado no lo vamos a necesitar para esas distancias lejanas En cuanto a la mira podéis equipar la que vosotros queráis con la que más cómodos os sintáis Yo siempre recomiendo la VLKx4 ya que tiene pues un zoom, una mira y una retícula muy limpia y muy cómoda para distancias lejanas Así que podéis equipar esta o la que queráis vale En cuanto al acople vamos a meterle la delantera de comando para hacer que el arma no se mueva nada que sea un rayo láser Vale y en cuanto al ajuste vamos a seguir estabilizando el retroceso al 100% y vamos a meter la estabilidad inactiva al apuntar para mejorar todo lo posible Tanto el retroceso como la precisión vale Y en cuanto al cargador tenemos 45 y 60 si jugáis solitario podéis equipar perfectamente el de 45 para tener un poco más de velocidad de apuntado y de movimiento Pero si no pues meterle el de 60 proyectiles y así no tenéis que estar preocupados de la munición vale Así que nada gente pues aquí tenéis en mi opinión la mejor clase para el M4 Como hoy lo hemos metido en Boccaccia el Echoles el 80 para mejorar tanto el alcance como la velocidad de las balas y el control de retroceso Y en el ajuste suavidad del retroceso y velocidad de las balas El cañón el Tempus High Tower para mejorar lo mismo alcance de daño, velocidad de las balas y control de retroceso Y en el ajuste estabilidad del retroceso y alcance de daño La mira lo VLKx4 pero podéis equipar la que queráis En el acople la delantera de comando para estabilizar al 100% el retroceso Y en el ajuste más control de retroceso y estabilidad inactiva al apuntar Y el cargador el de 60 proyectiles aunque si juegáis solitario también podéis equipar el de 45 vale Así que nada gente tenéis la clase del M4 Vamos con la Fennec, nos vamos a ir a Boccaccia Y bueno aquí vamos a meterle el X10 para mejorar tanto el alcance como el control de retroceso De esta manera pues el arma va a matar un poquito mejor en distancias medias Y en distancias cortas también puede que mejore el time to kill Ya que hay un momento en el que a lo mejor el enemigo está en un punto intermedio entre distancias medias y cercanas Y ahí este subfusil se puede ver un poco penalizado Así que le mejoramos el alcance y no vamos a tener ese problema Y el control de retroceso ya que este arma va a tener tanta cadencia Pues también va a ser un pelín difícil de controlar Así que vamos a mejorarle los dos puntos débiles En cuanto al ajuste seguimos mejorando un poquito más el control de retroceso Y la estabilidad inactiva al apuntar Ya que velocidad de las balas no lo vamos a necesitar para distancias cortas En cuanto al láser le metemos el LZR para mejorar tanto la velocidad de apuntado como la de esprintado Ya que es lo que vamos a necesitar en distancias cortas Apuntar lo más rápido posible y moverlo lo más rápido posible entre coberturas Y a la hora de rushear a los enemigos La culata vamos a meterle sin culata De esta manera tenemos la máxima agresividad con el arma Mejoramos la movilidad y la velocidad de apuntado Y también la precisión desde la cadera En cuanto a la empuñadura trasera vamos a meterle la primera Para mejorar el control de retroceso Y así contrarrestamos la pérdida que hemos tenido con la culata Y de esta manera pues tenemos un subfusil con un montón de movilidad Y velocidad de apuntado y también con un buen control de retroceso En el ajuste seguimos mejorando el control de retroceso Y vamos a meterle velocidad de esprintado al disparar Como he dicho antes para rushear más fácil a los enemigos Y también movernos más rápidos entre coberturas Y por último el cargador vamos a meterle sin duda el de 45 Ya que al tener tanta cadencia necesitamos el máximo número de proyectiles Y de esta manera no tenemos que estar tan preocupados de la munición Así que nada gente pues aquí tenéis mi opinión la mejor clase para la Fenex Como vi lo hemos metido en bocacha el X10 Para mejorar todo lo posible tanto el alcance como el control de retroceso Y en el ajuste le hemos metido más control de retroceso Y estabilidad inactiva al apuntar El láser LLZR para mejorar todo lo posible La velocidad de apuntado y desprintado En la culata el tope de culata para mejorar todo lo posible La agresividad con el arma Más movilidad y más velocidad de apuntado En la empuñadura le hemos metido la Fenex La primera para mejorar el control de retroceso Y en el ajuste más control de retroceso Y más velocidad de esprintado al disparar Y por último el cargador con 45 proyectiles Para tener suficientes balas para matar y rematar a los enemigos Así que nada gente pues ya tenéis la clase de la Fenex Y aquí tenéis el combo la M4 más la Fenex Yo creo que es un combo de lo mejorcito que hay ahora mismo La M4 sigue siendo pues desde que salió Yo creo que el fusil de asalto más polivalente El más completo Y la Fenex en distancias cortas no vais a tener rival Vais a explotar a los enemigos ¿Vale? Así que como siempre pues espero que os haya gustado las clases Espero que os sirvan Y nada pues como siempre podéis dejar un like En comentarios cualquier cosa Y no olvidéis suscribiros si no lo estáis Adiós